Yo vengo a decirte Con manos levantadas Me busco a tus pies Vamos de la iglesia Yo vengo a adorarte Yo vengo a decirte Con manos levantadas Me busco a tus pies Yo vengo a adorarte Yo vengo a exaltarte Y no olvidar tu miedo Yo vengo a adorarte Yo vengo a adorarte Yo vengo a exaltarte Y con mi corazón de voz Yo vengo a adorarte Yo vengo a adorarte Amigos hermanos Y aquí estamos Amigos hermanos Es cierto que vino la lluvia Pero de una u otra forma Nosotros alabamos a Señor Cuando quise también Cuál es un aplauso Más de nuestro Dios Aleluya Gloria al Señor Jesús Soy todos bienvenidos A este momento tan especial Esta noche Hoy queremos Amados hermanos Este Con todo nuestro corazón Brindarle todo nuestro apoyo Y pronto internacionalmente Para la gloria de Dios Un fuerte aplauso Para él Por favor Y muchas gracias Muchas gracias Con nosotros Dios te bendiga Para la gloria de Dios Amén Aleluya Alabemos al Señor Jesús Aleluya Todo el mundo batiendo La gloria de Dios Gloria al Señor Quince Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y han predicado palabras y hacen hasta misión de todas sus asociaciones, inclusive a un hombre que apareció en Maragua y haciéndose que era Cristo de los pobres, que ha hecho eso no, y mucha gente le creyó y lo siguieron, y todas esas actitudes son malas del Señor porque ese es un detalle a su nombre, porque le dan mucho a mi nombre diciendo que soy Cristo, matice el 7, cuando hablan de guerra y rumores de guerra, no os turbéis por tu nombre, porque es necesario que suceda, pero aún no les pido, volvemos a arrepentir, nosotros en estos países, pues, sufridos por una guerra en el 79, y mucha gente murió, en solo la guerra murieron más de 50 mil personas, hermano, que es terrible, y un año más atrás, no sé si hubo un terremoto en Gitaraco, murieron más de 15 mil personas, fue terrible, más terrible, y llega más terrible para ahora en estos tiempos, que se está cumpliendo la escritura, no lo digo yo, lo dice la escritura, y rumores de guerra, porque no sabes que tú deseas esto, pero aún no es el fin, entonces ha pasado el tiempo, y luego todavía no había dado el fin, pero este es para que se miren las señales, que ya viene la obra, que a Cristo viene, llevar a su pueblo, harían las normas, llevará a todos a su nombre, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre, por otros principios, dolores, pestilencia, hermano, si usted ve como un poquito, como les digo, las pestilencias se han armado y se han desarrollado, con solo el que apareció hace poquito el coronavirus, hermano, fueron millones de personas, no hubieron en el mundo, y salió de un lugarcito, y mató el CPF que estaba ahí, y ese es el CPF que estaba hablando, pero no estaba hablando a Dios, lo que estaba hablando por su vez, que nada más no estaba con Dios, y lo mató el piro, ese mismo momento, y ahí nomasito pasó, y vino a matar millones de personas en el mundo, a su nombre, y así han venido otros piro, todavía aquí, hoy, el principio de este invierno, hermano, se ha desarrollado una enfermedad maligna, que le dicen, que era que las copias, un accionar maligno, y ha muerto mucha gente, ahí salen a la televisión, porque usted puede dar cuenta, es una pestilencia, es una pestilencia, y hay otros libros ahora, también que están saliendo, y están en otros países, terribles, malignos, y están sufriendo, nación cuando nación, reino cuando reino, no es más rápido, reino cuando reino, y usted ve, que Israel, es el margen del principio de la Escritura cuando estaba formado, ¿qué se formó ahí? Un reino, en Israel se formó un reino, y en el mismo reino que vimos nosotros, que está peleando ahora, ahora, contra Palestina, está peleando contra la gente del Senado, y ellos son un reino, es el mismo lugar de ellos, es el mismo reino, entonces usted lo analiza hoy, reino contra reino, dice la Escritura, es el reino de hoy, que está luchando, y está como principio, para ver en el mundo, hay otros países, ahora, terremotos, los terremotos que no estamos sucediendo, solo usted se puede dar cuenta ayer, ayer el lunes, mirá la noticia, 49 temblores y terremotos, sacudieron, votaron, en, en Europa, en Europa, y fue una gran, de nada de mal, porque la gente no pudo dormir, la gente no pudo hacer nada, que me diga usted, 49, y vos no estás, entonces, si las casas están preparadas, los edificios, para, frutas, terremotos, frutas, todo eso, nada que ver, si usted lo pone en noticias, o los videos, mire un teléfono y se da cuenta, entonces, todo esto está sucediendo, todo esto está comenzando a suceder, más terrible, más terrible, hay un avance que está pasando en Japón, que va a suceder un terremoto maligno del mar, y ese fue un poquito, hubo una señal, y miraron, la gran línea que se hizo, para hasta allá, el mar, y la gente está preocupada, ¿cómo va a suceder esto?, ¿cómo va a ser esto?, entonces, va a haber sucedido, que caen ese decimal, y están sucediendo, que las cosas, que dice la escritura, habrán por cualquier momento, en cualquier lugar, van a haber terremotos de toda clase, maremotos, dignos, de toda clase, entonces, esto se está cumpliendo, hermano, y va terrible, y la decisión de nosotros, que están mirando, velando, porque dice la escritura, mirad por vosotros mismos, porque a uno, nos van a entregar a los pocillos, a la sinagoga, y nos asustarán, de los gobernadores, de los reyes, va a ser cosa más cariérgica, se van a aproximar, una actitud grande, usted como angelica, usted como servidor de Dios, usted como Cristo, dijo el semplíncipe, vosotros seguiré mi camino, y nosotros vamos a hacer su camino, entonces vamos a ser cumplidos como el camino, entonces, hermano, es una cosa más seria, usted ve, ahorita en Irán, es una cosa terrible, es una cosa terrible, en Irán, voy a amanecer ayer también, el presidente de Irán, murió, en un helicóptero, en un helicóptero, en un helicóptero que había llevado, y murieron tres manos, gobernadores, de los dos, entre otros, bueno, murieron, fue terrible, hermano, y qué pasó hace poquito desde el lado de Irán, Irán, mataron a un montón de misioneros, casi tres, los mataron, los despegaron, los despegaron, a veces, y la lucha, y le dice yo que sea solta, pero va a ser de todos, eso es una solta para nosotros, tenemos que estar en esta lucha aquí para nosotros, pues la palabra dice que nos quedamos pelando, porque la hora viene cuando ya nos vamos, y tenemos que estar listos y preparados, yo creo que el aviso es para usted y a mí, hermano, que estemos listos, el señor ya viene pronto, ahí va a sonar la trompeta, hace poquito sonó una trompeta en el mar, en el lado de Europa también, en todo el mar de Inglaterra, que fueron a buscar y no hallaron, pero nosotros nos damos cuenta, que la escritura lo dice, sonará la trompeta, así que preparémoslo, Dios me lo bendiga, hermano, espero que la palabra nos diera a su hombre, es el que vive, es el que vive, gracias a Dios, por su palabra, entre sus palabras, lo recibo en su nombre, gracias por votar, Dios me lo bendiga, hermano, así procedemos, así, y la gracia, el Señor, de Dios, que esas palmas suenen fuertes para Él, porque nosotros le amamos, porque nos amó primero, amén, su palabra lo dice San Juan 3, 16, porque de esta manera nos dio al mundo, que Dios nació en el coito, con amor y para salvación. No tengo que sentir, de lo que has hecho tú conmigo, es tu presencia en tu ser, lo que me hace tan feliz, sé que no existe otro lugar, en donde pueda encontrar, todo el amor, toda la paz, que solamente tú me das. Y cada día de mi vida, quiero un tiempo caminar, porque no hay nada más hermoso, que disfrutar de tu amistad. Enamorado estoy de ti, y cada día estar así, es lo que quiero, y te lo quiero empezar, que cuando escuches mi cantar, sepas que te amo, lo duro con el corazón, es que no lo puedo negar, y mírame, voy a escribir, para bajarte solo a ti, Señor. Gracias. 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 Necesito te arrascar, pues donde estoy, ahí tú estás. Y aquí temblar por la realidad, siento que me da mal o mal. Y cada día de vivir, yo sigo caminar, porque no hay nada más celoso que disfrutar de tu amistad. Enamorado estoy de ti, y cada día estar así, es lo que quiero, y que lo quiero es pensar, que cuando escuches mi cantar. Sé gracias de amor, lo digo con el corazón, es que no lo puedo negar. Y mi aledo en ti, para darte solo a ti. Y mi aledo en ti, para darte solo a ti. Señor. Dios. ¿Qué hace hambre? Quiero que se ponga sobre el sombrero y vamos a gozarnos al Señor, para que exaltemos el nombre del Señor Jesucristo. A ver, porque el es bueno y para siempre es su misericordia, nunca nos ha dejado solo, amén. Lo importante es que nos gozamos esta noche ¿Estamos listos? ¡Aleluya! Dios es bueno Póngaselo de sus pies ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? ¿Cuántos saben que el Dios está aquí? Si son fuertes, son para Él Son para Él, esas son las fuertes, las palmas Son para Él Esto es así ¡Aleluya! Una luz del cielo iluminada Y desde entonces sin mí Todo crea, no crea en milagros Y la sonrisa en mi boca Volvió a nacer Te volviste la esperanza Que un día perdí Tú mereces nueva vida Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Pienso en mí Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Creo en ti Pienso en ti Oh, no Pienso en ti ¡Ya será fuerte! ¿Cuánto lo buscaron? La manera de cómo ser feliz Yo te encontré, te la abrazé Y toda mi vida a ti entregué Por eso es que te amo, por eso es que te alabo Por eso es que te rindo mi corazón Por eso es que te amo, por eso es que te adoro Por eso es que a tu lado me quedo yo No estás aquí, no estás aquí, no estás aquí Pienso en ti, solo en ti Creo en ti ¡A su nombre! ¡Él es corta de espalda, satélite, rey, señores y señores! ¡Amén! Vamos a quitar con la siguiente la balsa Ahí, quédense desde el pie, por favor Voy a cerrar un poquito por acá Vamos a quitar con la balsa ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Si te miras a Dios, en ti Dios, en ti Dios, en ti Dios, si te quieres ver, voy a morir, por la eternidad. Lo único que quieres agradar, lo único que quieres agradar, mejor que estará en mi corazón, lo único que quieres agradar, lo único que quieres agradar, siempre cantaré. Amor, amor, caramba, amérez, caramba, amérez. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.